¿Sabías que con la nueva solución solar de EPM puedes ayudar al planeta, disminuir significativamente el pago de tu factura de energía y hasta generar ingresos? Te explicamos cómo. Por medio de paneles de energía solar es posible generar electricidad para tu casa, empresa o finca. Al utilizar esta energía renovable, cuidas el ambiente y contribuyas a reducir el calentamiento global. Adquiere la solución solar integral de EPM y podrás generar hasta el 100% de la energía que consumes y ver tu factura de energía en cero pesos, incluso pagando el cobro de otros valores como el alumbrado público. Monitorear la generación solar desde tu celular o computador. Recibir ingresos, ya que si tu panel genera más energía de la que consumes, puedes venderla a través del operador de red de tu ciudad. Ahora que lo sabes, ¿qué esperas para cambiarte a energía solar en tu hogar o empresa? Para conocer más, ingresa a www.epm.com.co. Escríbenos por WhatsApp al 304-290-0884 o al correo soluciónsolarepm arrobaepm.com.co. EPM. Vigilado Super Servicios.